Por su geografía, Guantánamo tiene características singulares. Es la provincia más montañosa de Cuba con casi el 80% del territorio serrano. Eso le permite contar con un patrimonio forestal cercano a las 4.000 hectáreas, con un índice de boscosidad superior al 50%, muy por encima de la media nacional. Se acaba enero mes que comienza la campaña de protección contra incendios forestales, que se extiende hasta mayo, y en la cual el Cuerpo de Guardabosque pone esfuerzos en la prevención a través de los ejercicios municipales. Nosotros iniciamos con un ejercicio integrado en el municipio de Iniciató Pérez con la participación de organismos e instituciones que intervienen de cierta forma en el sistema de protección contra incendios forestales y con el objetivo de nosotros reducir el material de combustible, ya que aguantamos una provincia que mayor índice de boscosidad presenta y de transmitirlo hacia todos los municipios, hasta los circuitos de protección e instalaciones que nosotros tenemos. La Constitución de la República de Cuba establece en su artículo número 15 que los bosques y de hecho las florestas son propiedad estatal de todo el pueblo. Eso indica que conservarlos es tarea de todos y una manera de hacerlo es evitando los dañinos incendios forestales. Mejía Sosorio para este espacio informativo.